Hola amigos de Angar911 Hoy vamos a aprender a cómo dibujar y a la vez pintar esta hermosa ave Hablo del periquito australiano Un ave que todos quizás hemos tenido en nuestro hogar Así que vamos a dibujar y pintarla como tema de hoy Los invito a que me acompañen hasta el final del video Y vamos a empezar Vamos a empezar dibujando el pico de la ave Prácticamente como forma de tipo de triángulo Y sobre arriba vamos a hacer unos medios círculos Que serán como la nariz Procederemos a dibujar la cabeza Sin apretar mucho el lápiz Sino simplemente con las manos muy relajadas Para que en caso de que nos equivoquemos Poder borrarlo fácilmente el trazo Aquí estoy empezando con un lápiz 2D Y por acá dibujamos parte de su pelo Procederemos a dibujar la parte de su espalda Aquí vamos a empezar a dibujar la forma del ala Y su pecho Y esta sería la forma básica que nos quedaría de esta ave Por acá dibujamos los ojos En caso de que este dibujo no le salga bien Recuerden que aquí abajo en la descripción del video Dejaré la plantilla de este dibujo Para que en caso de que no le pueda salir De frente pasen a la parte del pintado Vamos a proceder Pintando toda la zona de amarillo Lo estoy haciendo con un marcador de color amarillo Pero mejor usaré Un lápiz de color amarillo Policromado Ahora con un marcador verde limón Procederemos a pintar parte del pecho Como lo estoy haciendo a continuación Para para la parte del pintado Para la parte del pico usaré el mismo marcador color amarillo como base Y luego pasaré un color verde limón o color verde pasto para el pico Y lo pintaremos de esa forma Degradando a los bordes Y dejando ese efecto de brillo en el centro ¡Gracias! 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 Para la nariz Vamos a usar dos colores Vamos a usar un color celeste Y un color azul A los bordes vamos a pintar el color celeste Y luego vamos bajando poco a poco La intensidad del celeste Hasta que se parezca un poco Un celeste muy débil ¡Gracias! 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 Y luego con un color azul Vamos a proceder a remarcar el celeste intenso de la parte inferior ¡Gracias! 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 Con un lápiz de la escala 2B procederemos a pintar los hoyoros a la nariz y a remarcar la parte superior de la nariz hacer como tipo sombra aquí vamos a remarcar con el color verde pasto encima del lápiz que hemos hecho encima del trazo de la nariz para que se vea un poco más especial el dibujo ahora procederemos con el verde pasto pintar en forma de línea como lo estoy haciendo ahora tratar de remarcar el marcador que está como base con un lápiz de la escala 2b hacemos líneas hacia abajo para darle ese efecto de textura de plumas y luego vamos a usar un color blanco para dibujar los brillos de las plumas para que le den un poco más de relieve ahora para el ojo yo voy a usar un marcador de color negro de punta delgada voy a contornearlo y lo voy a pintar de negrito todo el ojo voy a dejar un punto blanco para que le dé el efecto de brillo y ahora acostado hacemos texturas tipo pestañas voy a dejar un poco mas vamos a estar haciendo iconos o la con el lápiz B, voy a remarcar alrededor del ojo ahora vamos a proceder a dibujar líneas negras, lo que lo caracteriza a este lindo animal, pura líneas tipo ruidosas, que no sean tan rectas sino como ruidosas y vamos a hacer lo siguiente, aquí estoy usando un lápiz color negro, policromo, pero también podemos usar un marcador o un color negro normal para nosotros, vamos a ver, todo el color negro es muy importante su vida, pero al otro lado, nos vamos a ver, no se puede hacer daño, no se puede hacer lo siguiente, aquí tenemos los cursos de camión, pero también se puede hacer lo siguiente, aquí estamos llegando, vamos a ver, 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 ¡Gracias! En esta parte vamos a usar un lápiz de color marrón y vamos a dibujar las sombras que reflejan en la peleza amarilla del ave. Vamos a darle este efecto de textura de plumas con el color marrón, sin presionarlo muy fuerte, sino simplemente leve. ¡Gracias! 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 En esta parte con el mismo color negro vamos a dibujar la parte del ojo del otro extremo, simplemente una pequeña línea curviada. Y con un lápiz nos podemos ayudar en la parte de abajo para darle más textura de plumas que a los cachetes. Con color blanco dibujamos el efecto de las luces que tienen las plumas. ¡Gracias! 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 Y vamos a usar un color azul para dibujarle ese adorno que tiene en su rostro de este animal. Vamos a aplicarle negro encima también. Y blanco. Y blanco. Procederemos con un lápiz verde a dibujar un poco más de textura por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con el color negro vamos a dibujar por aquí más líneas leves de color negra sobre la cabeza. Y con el verde pasto que hemos usado para hacer las plumas del pecho. Vamos a dibujar un poco más líneas leves de color negra sobre la cabeza. Pintar acá un poco de textura sobre las plumas negras. Pintar acá un poco de textura sobre las plumas negras. ¡Gracias! 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 Y lo que viene con el color negro es dibujar la línea de adornos que tiene en sus alas. Divido que no tiene una forma definida quisiera que me acompañe a lo que voy a hacer por continuación. ¡Gracias! 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 Por aquí podemos usar un lápiz de color marrón para añadirle más texturas a las líneas negras. ¡Gracias! Y un verde pasto para pintar sobre las líneas negras. Bienvenidos a un primer producto siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.